Ahora sí, vamos a arrancar con el asqueroso, guacariente y putrefacto mundo de los chismes. Aquí con tu compa, con ego chilanga, en las mañanas de la Z, de Austin y para Austin local y en vivo y directamente. Como ya sabes, estamos aquí de viborones, directamente hasta Jalisco, Jalisco, mi tierra Jalisco, es Guadalajara. El viborón mayor, el viborón tapatío, Brillo está con nosotros. Brillo, ¿cómo estás, Brillo? Oli, oli. Oli. Saludamos, muy buenos días, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Chorizo con huevo. Maldita sea, con mucho veneno, sea por Dios, ya no se confuso la vieja. Con el asqueroso, guacariente y putrefacto mundo de los chismes, Brillo, me contaron, platicaron que en este 2020 andas más ponzoñoso que nunca. Fíjate que no sé, yo creo que es la amargura de la vejez, pero sí. La amargura. Todo le veo lo malo y ni un chile de embona, maldita sea. Oye, Brillo, por si no lo sabe, Brillo está transmitiendo desde Guadalajara. Ajá. Es la de Julián, mira nomás. Es perros. Oye, la tiene suavecita o no? Sí, bien suavecita y brilla en la oscuridad. Oye, Brillo. Oye, oye, mi chilanga preciosa, déjame contarte porque me ahogó, siento que me ahogó el vestido que traía ayer mi Salma Hayek. Esas nenas andaban muy juguetonas. Oye, sí es cierto, en los premios de los Golden Globes, ¿verdad? Efectivamente, oye, pero qué bien se conserva esa mapa atrás, como ven ya mi popo y cada vez se ve mejor. Oye, sí es cierto. Oye, es que esa Salma Hayek es mexicana. Oye, pues imagínate, tendría que estar, tenía que estar bien y bonita, si no. Tiene muy buena madera. Sí, claro. Me han contado. Pero también, pues imagínate, toda la lana que tiene y luego para que anduviera con sus aguadencias, pues no. Tiene que ponerse bien las del plástico. Anda muy frondosa. Ah, oye, pues fíjate que no es cuestión de dinero, ¿eh? Mi Wonder Preciosa también anda bien firme y pues no gana igual que mi Salma Hayek. No, pues la Wonder Lovers, no, hombre, no inventes. Es que no, es que hay diferentes calidades. Esta, la de Wonder Lovers es de Tupperware y la otra es la de... O sea, este, Wonder Lovers es de Tepito y la otra es de Liverpool, básicamente. Ándale, Palacio de Hierro, Palacio de Hierro. Como son de veas. Oye, pues vámonos, riquis. Aunque ya pasó el tiempo de fiestas decepilinas para los latinos y para los mexicanos, siempre es fiesta, maldita sea. Así es que, pues bueno, si quieren un disco para poner en las fiestas, la Sonora Dinamita acaba de lanzar uno que se llama 18 Aniversario. Y lo lanzó con súper bombos y platillos porque, pues, es una colección muy completa con participaciones y con el sabor que solamente la Sonora Dinamita os te hace la changui. Imagínate, va a ser la de Carmen, se me perdió la cadenita. Imagínate que la estuviera cantando con quién, con quién es el que va a ser el dúo. La de Carmen creo que la canta, ahora lo verás con esto de... Ay, ya, ya estoy vieja, ya he olvidado. Si quieres, cuéntame tú, maldita sea. No, 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 yo digo, o sea, diferentes. Me imagino que... Imagínate, estaría padre que estuviera cantando el de Carmen, se me perdió la cadenita. Como, por ejemplo, con Julieta Venegas, ¿no? Una maldita vecindad. Ándale, imagínate con este, de repente con esta... ¿Cómo se llama esta sopa? La que canta, la Talia Lafourcade también. Ah, pero ya cantó con los ángeles azules. Bueno, pues sí, pero de todos modos ahí se la rolan para que todos suban, pues sí, ¿no? Pues estaría con Paquita del Barrio, estaría perrón, diga que sí, la neta que sí. Imagínate con Paquita del Barrio. Ay, este conejo tan curioso, chilanga, que nos salió. Oiga, pero, ay, fíjate, chilanga, ya sé por qué ando de negro. ¿Por qué? Y fuiste a un velorio. Porque, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que mi bebé, todo precioso, ya le dio el anillo a la novia, y la novia lo restregó donde pudo, y ya yo bien ardilla, ya sabrás, me la pasé toda ahogada, hija, de puro pesar. La novia se llama Marlene Selene Reyes Félix, es conductora, pero yo también. Ajá. O sea, me meto a Guadalajara. Exacto. Dile. Lo mismo. Dile Guadalajara. Y bueno, este, el anillo lo entregó en Santa Mónica, a mí me llegaría a Estados Unidos, invitándome acá, mira, haciéndole sus lentejas con chorizo español que tanto le gustan, y él jugándome traición, más linda sea. Oye, es que me imagino que ella primero le ha de verdad dado el anillo. Abrilio. Ok. No, te atores, brillo. Sí, la neta, no, yo no le di nada. Y a veces es lo que faltó, Abrilio, eso es lo que faltó. Ay, ay. No, pues es que, ay, no, y está bien bonita, oye, ni cómo hacer algo. Ni cómo hacer algo. Deja por alguien más feo, va, pero cuando te supera la competencia, no hay más que resignarse o morir. Oye, ¿tu gorra qué dice Montego, Durango? Ah, sí, me la entregó el mismísimo, el mismísimo cantante de Montego, de su manita, pachoncita y chapeteada. Oye, ¿no estaba peluda? No, fíjate que la tiene muy bien, bien suavecita, suavecita. Oye, ¿qué más tienes, brillo, para ahorita regresarte? Oye, fíjate que, como todos sabemos, el año pasado, 2019, fue el año de los trucarines de Tijuana, tocaron en todas partes, todo el mundo reconoció su talento, con Coachella 2019, ellos estuvieron engalanando, pues ahora le toca a otros, que yo creo que ellos trabajan 24-7, y me refiero a los de la banda EDS, porque ahora les toca a ellos estar en Coachella en la versión 2020, el 12 y 19 de abril, 17 y 10, 10 y 17, perdona. En el evento, oye, realmente la música mexicana está, todo lo que da, porque van a estar compartiendo el escenario con grandes, como Raisa Key, este machine, que hacía mucho que no tocaba en un gran evento, y bueno, van a estar alternando ahí con lo de la EDS, que no más que diante de estos muchachos. Sí, oye, pero nos estaban diciendo, bueno, Chuntillo nos estaba diciendo que estaba bien reencabritado, porque en el flyer, o en la propaganda, o en el póster, no habían puesto a banda EMS, y habían puesto a otros que peor changarro tenían. Efectivamente, de hecho, yo acabo de ver el póster, y estaba esa contienda, pero parece que ya lo corrigieron, y lo pusieron como una presentación no tan regular, con lo cual yo creo que con eso ya van a limar las perezas, y van a demostrar, y a entregar todo, como lo han hecho todos los grandes eventos. Oye, sí, eso sí, que ya ves que también se van a estar presentando aquí en el HIV Center, y por supuesto también acá, hay la oportunidad de que se puedan llevar hasta Serenata, imagínate, Oye, va a estar maravilloso, sí, Ria, yo quiero, ay, si tuviera novio tal vez me serviría de algo. Oye, estamos con... Acá te conseguimos uno, grandote. Bueno, ¿qué pasó? ¿A poco? Fornido como Julián Álvarez. Hoy, nos quedamos, aquí vamos a llevorear a Jennifer López, ahora, ¿qué pasó con la güey Jennifer López? Nos ha sorprendido mucho con sus atuendos, con sus outfits, como sería en inglés la expresión, pero este año a los Golden Globes, pues no fue, de hecho fue una de las más criticadas, porque traía un vestido así, bien quien sé cómo, este, con un efecto tamal, donde tiene una hoja y luego le ponen un cinto también de tamal, y siempre ya te juegas, Jennifer López, hoy sí lo sorprendió, pero por el vestido que está, no tenía nada que ver con el glamour que ella siempre representa. Sabes a mí como que se me hace, como que de repente no tuvo tiempo, después de todas las guarapetas que se puso durante estas fiestas, no tuvo tiempo de mandar a hacer su vestido, ¿verdad? Con los meros meros, entonces agarró con los de la Merced, agarró su mantel de Navidad y de Año Nuevo, entonces, porque de un lado tiene blanco y de otro lado tiene dorado, entonces dijo, ah, pues nomás lo volteamos, agarramos las dos caras y me hago mi moño, así como que de regalo, ¿verdad? del 2020, y el verde, pues obviamente yo creo que ha de haber agarrado el moño del árbol y agarró y se lo puso y pues ya. No seas payasa, no, hombre, ese vestido de costa muy guillete. No, 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 fíjate, fíjate, otra también que nos falló, y siempre se ve bien preciosa, mi Charlize Terón adorada, que llega con un verde limón que parecía que se vea tostado al sol, no, no, cosa maravillosa, y Charlize siempre es una de las que nos sorprende en un chorro, maldité, pero ¿sabes qué? Eso nos da una pauta, eso quiere decir que este año no nos tenemos que esforzar tanto para ver dos perrísimas aboradas. Y yo nomás agarro la sábana de mi cama y ya me la envuelvo y ya. No seas payasa. Oye, no, fíjate que. No nos ayuda con nada. Oye, pues vámonos con más información porque, pues Calibre 50, Edel Muñoz está súper contento y subió un video a sus redes donde, pues dice que está festejando el décimo aniversario de Calibre 50. Hubo un grupo que desde que empezó, empezó con muchísima fuerza y llegando de la desilusión de otro grupo, pero mira, tan hombre, no se rajaron nunca ellos. ¿Qué hubo? Mira. Calibre 50, hombre. Ya 10 años, oye, y que vengan muchos más. Ellos los tuvimos aquí en el Palomazo el año pasado. No, hombre, fue uno de los que se lucieron. La verdad, sí, mis respetos para Edel y todo su equipo. La verdad, muy, muy buenos músicos. Y a pesar de que ya también estuvieron, bueno, empezando la familia, ya ves que también Edel tuvo su primer bebecito y todo. Sí, oye. ¿Qué más brilló? Oye, y bueno, entre los momentos que ellos dijeron haber disfrutado mucho y entre los momentos malos, pues bueno, nos contaron que lo que tienen en su haber un recuerdo maravilloso es cuando metieron 75 mil personas en el Tejano Day en Houston. Igual ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí. Y también el tiempo que ellos piensan que estuvo malo fue por todo el tiempo que estuvieron sin visa. Uy, no aguanta nada. Yo toda la vida he estado sin visa. ¡Ya! No, yo no lloro. Ya estoy seca por dentro y casi por fuera. ¡Ya! No inventes. No inventes, híjole, pero pues ya pronto te podemos, que te saquen la visa. ¡Ay, qué bien, hijo, qué nervio! Me encanta verte, Chilanga, me encanta hoy. Andas muy sobria, con tus letes hiris, con la de caballo, sexy, fresca. Tu chilaña, tú, muy bien, maravilloso. Muchas gracias, es que la cola de caballo es a ver si... Y mi coleguito con tu caballo viene cortadito del lado. ¡Que andamos ya, ¿sabes? Con su lete de Luis Miguel en el video de Isabel. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Muchas gracias, oye. Brillo, muchas gracias, la verdad, por toda la información del asqueroso, guacariento y putrefacto mundo de los chismes. Redes sociales para que la raza te siga. Oye, fíjate que es brillo por cada Facebook. Y recuerden suscribirse. No sé si hay que saber cómo. Ama Sofada te ve en YouTube. Porque acaba de subir un nuevo video. Perrísimo, tienes que verlo, chilaca, porque cuento una nota de Jason Derulo, que una publicación que le canceló en Instagram, tú, porque se traía un chorro muy pegadito y se le veían las pilas doble D de Duracell. ¡Vamos, carajo! Se ha espallado. Ahí están las imágenes. Mira nomás, oye, a ver, entonces repítenos el nombre de tu canal. Mafufada TV en YouTube. Mafufada TV. Y para que chequen los chismes, también perros. Para que te chequen, para que chequen tu canal. Yo los grabo solo. Pues imagínate la de Mafufada TV que digo, genial. Oye, mi brillo. Bueno, pues nos estamos escuchando, si Dios quiere. Tú, comadre, compadre, que estás escuchando, pues estés al pendiente cada lunes alrededor de las 9.7 de la mañana. Para que estés al pendiente de brillo, el viborón mayor desde la ciudad de Guadalajara. Bueno, no. Sí es Guadalajara, ¿no? Sí, Guadalajara, ¿no? Sí, Guadalajara, Guadalajara. Ándale, Guadalajara. A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de la Z. A ustedes dos los adoro. Al jefecito santo Ramón. Dios me lo bendiga. Eso. La lapizcona, la lapizcona. Ya te va a dar. Es de brillo, ya sabes, desde Guanatos, es de brillo.